¿Qué pasa si Alfredo Adames se separa de su novia Susan Quintana? Alfredo Adames se separa de su novia Susan Quintana, de quien se comenta estaba perdidamente enamorado. Hace un año el actor se divorció de quien era su esposa Maripaz Banquel, quien estuvo 25 años de matrimonio. El actor se volvió a enamorar y presumía a su novia a todos los eventos que asistía. La relación duró seis meses, a su novia la conoció por Facebook, y él mismo indica que no dio el ancho. El actor aseguró que la ruptura de su noviazgo se dio de la manera más cordial, porque el rumbo de sus vidas iba por caminos separados y muy diferentes. Adames, manifestó que a pesar de estar locamente enamorados los dos, las diferencias se impusieron, y decidieron en mutuo acuerdo terminar la relación. Susana Quintana, es una mujer hermosa, inteligente, es una mujer puro corazón, distinguida, y de verdad yo no le di el ancho. El actor agregó que él fue quien tomó la decisión de terminar la relación, ya su vida activa es muy diferente. Reiteró que su vida sexual es muy activa y que este no fue el motivo de su ruptura, que, al contrario, es muy activo, va al gimnasio y se siente muy saludable. Se rumora que Susana ya dejó la casa donde vivía con el actor, y ya regresó a su nativa casa materna en Guadalajara en Jalisco. Hasta el momento no ha dado ninguna declaración sobre su ruptura. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.